Fernando Escartín, el sufridor incansable. Siempre estaba ahí con los mejores retorciéndose sobre la bicicleta y tirando de riñones, pero nunca remataba. Eso cambió durante el Tour de Francia de 1999. ¿Quieres saber qué pasó Camino de Pío en Galí? Pues quédate a rueda que te lo cuento. La edición de aquel año del Tour había comenzado de una manera extraña. Tras el escándalo del año anterior con el Afer Festina, habían cumplido a Marco Pantani como ganador. Pantani había derrotado en la alta montaña al que parecía candidato a dominar el ciclismo mundial durante la primera década del siglo XXI, el alemán Jan Ulrich, y ambos partían como máximos candidatos al triunfo en la ronda francesa del año 1999. Pero Marco Pantani, con el Giro de 1999 en sus manos, fue expulsado de la Corsa Rosa a las pocas horas de su victoria en Madonna de Campignoli. Totalmente abatido, no se presentaría en la salida de la localidad francesa de Puy-de-Faux, donde arrancaba ese año el Tour de Francia. Jan Ulrich, por otro lado, se había caído disputando la Vuelta a Alemania, y no sería tampoco de la partida. Se presentaba en la edición de 1999 como una de las más abiertas desde mediados de los 80. Sonaban nombres como el del veterano suizo Alex Zule, el español Abraham Olano, el ruso Pavel Tonkov o Ivan Gotti, que venía de llevarse el Giro de Italia tras la descalificación de Pantani. El único pódium del año anterior, el americano Bobby Ulrich, partía como una de las mejores bazas. Nadie confiaba realmente en Fernando Escartín, un corredor muy regular, que llevaba desde 1995 haciendo entre los 10 primeros de todas las carreras de 3 semanas en las que participaba, y que además se había desprendido de su fama de mal rematador, y esa temporada se había impuesto ya en dos etapas en la Vuelta a Asturias y otras dos en la bicicleta vasca. En el que nadie confiaba tampoco era en el tejano Lance Armstrong, un excelente clasicómano, campeón del mundo en 1993, y que había superado un cáncer testicular que había hecho peligrar su vida y su carrera profesional. Lance había mutado en corredor de 3 semanas, perdiendo peso y poniéndose en manos del Dr. Ferrari, un italiano de fama turbia, que había cincelado su cuerpo preparándose para aguantar la alta montaña sin perder potencia en la contrarreloj. Estábamos en los Pirineos. Tras el segundo día de descanso, llegaba la etapa reina. Lance Armstrong, un corredor prácticamente descartado para la práctica del ciclismo, había arrasado en las dos primeras semanas de carrera, llevándose el prólogo, la primera crono larga y el primer final en alto en los Alpes, en Sestrier. En la segunda etapa, el paso de Gua, se había producido una caída masiva que había hecho perder una gran cantidad de minutos a Alex Zule. Esa pérdida de tiempo la había descartado completamente para la lucha por la general, y la jornada con llegada del mítico puerto de Alpe Duez no había provocado ninguna alteración en el orden de la carrera. Lo que sí se había visto fue que Fernando Escartín, el corredor de Kelme, tenía muy buenas piernas, optando hasta el final por la victoria de etapa. En ese momento se encontraba la clasificación general a más de 8 minutos, pero la etapa de Pío en Galí la tenía marcada a fuego en su mente y en su cuerpo. Iba a ser ahora o nunca, una inmolación como hacía mucho que no se veía en la gran bucle. Una vez superados los Alpes, la carrera se adentra en la zona favorita para los escaladores españoles. Allí donde el nombre de los Fuente, Ocaña, Delgado, Indurain, Cubino, Manzaneque, Valverde y por supuesto Bahamontes. Si miras la historia de la carrera, las llegadas a Luchón, Po y Luz Ardiden han tenido casi siempre nombre español. La llegada de este año es en un puerto inédito, la estación de Pío en Galí, pero antes se suben 5 puertos de muchísima entidad. Ares, Mentej, Portillón, Peiresur y Valurón. En las tres primeras cimas se produce alguna escaramuza y dejan por delante un grupo nutriedo de corredores entre los que hay varios representantes del equipo Kelman. Parece que la táctica del equipo español es tener hombres intercalados para apoyar el ataque de Fernando Escartín y acompañarle en las pocas zonas de llano y descenso para que no agote todas sus fuerzas. Solo dos gregarios acompañan a Lance Armstrong, a más de 60 kilómetros de meta, algo inusual y que raramente se repetirá durante los años siguientes. Pero ese día solo aguantan Tyler Hamilton y Kevin Livingston, a la cabeza del ya pequeño pelotón. Por delante, en el grupo de escapados, Escartín tiene dos compañeros, Pipe Gómez y Javier Ochoa. El ritmo de ascensión aumenta, todos los favoritos se miran y pasado el avituallamiento, en la localidad de San Aventín, Fernando Escartín se va hacia adelante. Es el kilómetro 113, quedan 60 hasta la meta. El líder de la montaña, Richard Birenc, y el segundo a la general, Alex Zule, ni se inmutan. Ángel Casero, con el mayor de campeón de España de fondo en carretera, hace amago de seguir, pero se detiene. Quizá es una apuesta demasiado arriesgada, pero para ganar, los grandes, se la tienen que jugar desde lejos. A la rueda de Fernando Escartín salta el suizo de la mercatone, Logan Dufault, y se forma un trío que completa el corredor de seguros vitalicio, Curro García. En unos pocos kilómetros, alcanza de 50 segundos de ventaja sobre el grupo del Mayot Amarillo. A 3 kilómetros de coronar el puerto, se produce la fusión entre el terceto y los escapados. Es el momento de Pipe Gómez, que se pone a tirar hasta la pancarta del premio de montaña y encabeza el descenso del grupito delantero. Nadie, aparte de los Kelme, pasa con demasiada fuerza el relevo, pero es más que suficiente porque la distancia con el Mayot Amarillo, a pesar del ritmo de los gregarios de Armstrong, supera ya el minuto y 45 segundos. La carrera está lanzada y comienza el descenso. Quedan aún por delante dos colosos, Barulón y el final en Pío en Galí. Terminando el descenso y a los pocos kilómetros llanos previos a llegar a los pies de Barulón, la distancia sigue aumentando. Más de 8 minutos es la distancia que separa al norteamericano de Dufault y Escartín. En realidad no son un peligro real, pero al Mayot Amarillo se le nota bastante incómodo en la persecución. Barulón son 7,5 kilómetros de ascensión. Una cima grabada en la memoria colectiva del aficionado español, con el final de etapa del año 1991, donde comenzó la leyenda del mejor corredor español de todos los tiempos. En esta edición de 1999 es un puerto de paso, pero su dureza se nota a poco de comenzar la ascensión. Los arreones por detrás de Virenque y el mismísimo Armstrong hacen que Pavel Tonco fende en crisis. También se descuelga a Blahann Hollande. A menos de 6 kilómetros de la cumbre, Fernando Escartín se la juega definitivamente, y con un acelerón deja Dufault y se marcha en busca de la gloria. El que fuera humilde gregario de Tony Rominger, el hombre de la mala suerte, el eterno sufridor, está a punto de conseguirlo. Es su momento. En los primeros kilómetros de descenso, Escartín ya es segundo en la clasificación virtual de la carrera. El podio con el que tanto había soñado está cada vez más cerca. Es el momento de la respuesta definitiva de Armstrong, que ataca y deja atrás a Zule y a Virenque. Más de un minuto a Dufault, 2.40 al maillot amarillo, y todos los demás superan de largo los 3 minutos. Es una auténtica escabechina, la carrera está lanzadísima. Cuando termina el descenso, quedan 16 kilómetros todavía hasta meta, y la ascensión final. Escartín, rodando en cabeza, pasa por la pancarta de comienzo de puerto. Le quedan 13 kilómetros de agonía. El desnivel no es excesivo, pero Fernando lleva en fuga casi 60 kilómetros. La ventaja a pie de puerto es de 2 minutos y medio, y desde el coche subdirector, el mítico escalador gallego Álvaro Pino, le pide que regule. El final está cada vez más cerca. Pero a 10 kilómetros, recuperado por fin el aliento, es el momento del maillot amarillo, que lo vuelve a intentar en solitario. Busca dar una exhibición, incluso esperar el desfallecimiento de Escartín y conseguir la victoria parcial. La dureza del puerto es cada vez mayor. Escartín está empezando a notar el esfuerzo. Sube dando bandazos, golpeando con rabia los pedales, casi notando el aliento hambriento de Ámström en su cogote. El americano alcanza a Dufo a 5 kilómetros de meta. El final de etapa no puede ser más interesante. A solo 3 kilómetros, la ventaja del español sigue siendo superior a los 2 minutos y medio. Parece que los años de mala suerte han terminado. Dufo se quiebra. Ámström no va tan bien como pensábamos, y vuelve a formar un trío con Virenque, líder de la montaña, y con Alex Zule. Es el momento de ir descontando metros. 3.000 larguísimos metros. Por detrás sigue habiendo escaramuzas, pero eso ya no importa. Lo que importa son los 2.000, los 1.500, la pancarta del último kilómetro, y el último medio kilómetro es cuesta abajo. Son 2 minutos todavía de ventaja. Suficiente. La victoria está en su mano. Por fin, después de tantos segundos y terceros puestos, después de muchos sinsabores y desgracias, Escartín, el eterno sufridor, ha ganado. Con el dorsal 111 y los colores verdiblancos de Kelmen. El equipo que confió en él como líder cuando en el mapey no le quisieron. Hernández Escartín, por fin, hoy 20 de julio de 1999, ha conseguido su primera victoria de tapa en el Tour de Francia. El de Viesca se colocaba segundo en la general, y acabaría subiéndose en el tercer escalón del podio de los Campos Elisios. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale a me gusta. Si quieres colaborar con nosotros, puedes ayudarnos con un súper gracias. Y si quieres seguir disfrutando de los mejores corredores de la historia, no te pierdas esto.